Por tus ojos negros llenos de amor Por tu boquita roja que es una flor Por tu cuerpo de palmera lindo y gentil se muere mi corazón Si me quisieras figulina de abril mi vida entera yo te daría a ti Si tus labios rojos yo pudiera besar moriría de amor Damisela encantadora Damisela mordillo duela Si me miras si me besas Damisela serás mi amor Si me miras si me besas Damisela serás mi amor Cuando a mí los galanes sin distinción me dedican requiebros con gran pasión Con mi aire de princesa bello y jucal les destrozó el corazón Si yo te diera mis caricias de amor tu vida entera se abrazar de ardor Si mis labios rojos si tú pudieras besar sabrías que es amor Damisela encantadora Damisela mordillo duela Si me miras si me besas Damisela serás mi amor Si me miras si me besas Damisela serás mi amor Damisela serás mi amor